Vamos a poner el vídeo del Zaki. Ahora se ha dejado el pelo largo, parece más persona, ¿verdad? El hombre, ya no parece tan robot, ¿no? Ha gastado un poquito más en una peluca para que se le vea... Mira, y ahora es un bro, ¿no? Ahí tiene ahí las chapas de oro ahí de cuando fui a Vietnam, las tiene ahí puestas. Es más fácil para las personas, lo que os comenté antes, ¿no? Utilizar unas gafas tipo Ray-Ban. Es más fácil llevarlas por ahí, son más ligeras, ¿sabe? Todo el mundo sabe que estás llevando un par de gafas. No estás llevando un pedazo de pichorro de plástico en la cabeza que te da mal rollo a la gente. Aquí lo ves, la idea es upgradear las smart glasses para que utilicen la inteligencia artificial y todo, ¿no? Lo ves porque dice, hay más de un billón de personas en el mundo que lleva gafas. Oye, te está diciendo que ya quiere ir al mainstream, ¿no? Piensa que va a ser una cosa muy grande, muy bonita. Pienso que hay algunas personas, ya no te dice todo el mundo como te decía antes, ¿no? El futuro del metaverso, todos juntos, podrás estar en un sitio, en otro, ver con la gente de fuera, ¿vale? Ya ves cómo va el discurso como Ray-Ban, un billón de personas, el metaverso, el visor de la virtual y algunas personas que no encuentran interesante. Cómo el discurso va bailando, ¿no? Va haciendo ahí el barquito, ¿no? Lo interesante, para juegos hubo diferentes usos, ¿vale? Ya no es en plan de, no, con esto vamos a llegar a comunicarnos todos, vamos a estar en un universo nuevo alternativo, vamos en la siguiente evolución de la comunicación. No, no. Ya lo ves en plan, no, no. Tienen cosas que son positivas para jugar, pues para tal, diferentes usos. Algunos todavía no han llegado, ¿no? Y mi visión es que van a estar los dos en el mundo, ¿vale? Antes todo era metaverso. Ahora ya, ya la cosa ya es titi-fisti, ¿no? Pienso que las hemaglases van a ser como el teléfono móvil. Con esto ya te está diciendo que el teléfono móvil, que es lo que quería meta, realmente, Mark Zuckerberg en su día, hizo declaraciones que decían que le apenó muchísimo no haber estado cuando empezó la guerra de Android con Apple, ¿vale? Porque en aquel momento se hubiera podido entrar como un tercer fabricante, o quien sabe, a lo mejor, haber quitado uno de los otros dos, ¿vale? Cuando entraron, como por ejemplo, que Android no hubiera existido, ¿no? Hubiera existido Facebook como teléfonos, ¿no? En vez de Android, hubiera podido pasar a Google, imagínatelo, ¿no? Todo ciencia ficción. Y ahora lo que te está diciendo es que las Ray-Ban van a ser el teléfono móvil. ¿Qué es lo que te he comentado antes? Te he comentado antes la IA, va a estar ahí, una cámara, te va a decir, una mini pantalla por si no puedes hablar o te pueden decir la IA cosas al oído para poder leer las respuestas, ¿no? O gráficos sencillos, o incluso, yo que me sé, una pantalla pequeña que sea equivalente a una 1080p, que no sean 20.000 pantallas como lo que tenemos en Quest 3, sino una pantalla frontal que sea como una pantalla de televisión que te genere 50 pulgadas a lo mejor, por ejemplo, ¿no? A ver si hay un poquito. ¿Qué po? Sí, más o menos. Que te genere, por ejemplo, 50 pulgadas en frente tuyo a 1080, que sería suficiente, ¿no? O 40 pulgadas o, como sé, que vieras así, un trozo bueno, ¿no? Para poder leer información, ¿no? Pues con eso ya a lo mejor ya no te hace falta metaversos historias para vender a la gente, ¿no? Vender su privacidad a costa de anunciantes, ¿no? Always on version, ¿no? Siempre conectada. Siempre está ahí para escucharte, siempre está ahí para contestarte, siempre está ahí para ver lo que estás haciendo. ¿Lo ves? La siguiente plataforma de computación, que puede ser en la nube, porque los datos, lo que te digo, no es lo mismo mandarte texto o mandarte cosas sencillas que hacerte un entorno 3D virtual con una resolución de la hostia. And the Missed Reality van a ser más parecidos a estaciones de trabajo, ¿vale? Toma jarrazo de agua fría que nos ha metido aquí el señor Mark Zuckerberg con el tema del metaverso, con el tema de la evolución de la realidad virtual, de la realidad fomentada, ¿no? En plan, utilizando visores XR. O sea, lo vamos a utilizar como si fuera un Workstation, es decir, como si fuera un PC, ¿vale? ¿Qué es lo que más uso hoy en día? El teléfono móvil. El día te estoy diciendo que lo que más va a usarse van a ser las MetaRival, ¿vale? Puede ser con la IA, puede ser con una micropantalla, que estaban diciendo que este año iban a salir unas MetaRival con pantalla, pero vamos, que todo es miniaturizar, ¿no? Y es llegar a conseguir el máximo beneficio con una inversión con medida, ¿no? Y ya sabéis que los inversores con Meta, pues lo que he dicho antes, hasta las narices, que este tío esté gastando dinero, ¿no? Y, por ejemplo, ahora han hecho un recorte también de un 20% en lo que sería la parte de Reality Labs, ¿no? La parte de MetaQuest y compañía, pues porque, claro, los inversores hay que tenerlos contentos para que te sigan dando dinero. Y a lo mejor el tema de los referidos, que ahora estamos teniendo esas pérdidas en referidos, puede que vengan de ahí también. Pero bueno, ¿lo veis? Aquí el problema nos dice que lo van a ser como estaciones de trabajo, es decir, como un PC, ¿vale? O como una consola, que es lo que nos viene a decir ahora. ¿Lo ves? O tu consola, ¿no? Puede ser las MetaQuest, las Switch y ya está. Pero olvídate de la siguiente generación en el mundo, 2030, el metaverso, Horizon World, la gente va a comunicarse por ahí, va a preferir estar en el mundo virtual que en el real, porque va a tener muchísimas mejoras, como presentó en la Conex de 2021, si no recuerdo mal, que fue la que salía con su avatar, ¿no? Cuando estés sentado, ¿vale? Sitting Down, que esto se puede traducir también como que estés sentado literalmente o como que estés tranquilo, ¿vale? En plan que no estés en el día a día, sino que tú estés relajado en tu casa o tengas que trabajar o tal, pero no en el día a día. Y ya te está diciendo que puedes elegir las dos opciones, pero que el día a día se lo va a comer las Rayback, ¿vale? Y que lo otro es en plan de que si quieres más inmersión, pero si no quieres más inmersión, tampoco te es necesario. El discurso ha hecho una evolución brutal, o sea, hemos ido hacia atrás, adiós anclajes, que es otro tipo de cosas, ¿no? Adiós metaversos, adiós audizón movidas, para irnos a los wearables, ¿no? A la IA, a lo que se está vendiendo ahora, ¿no? Que la IA traiga inversión, porque ahora estamos en un punto, un pico de lo que sería de desarrollo con la IA, brutal, 50.300 canales de IA, todo el mundo hablando de IA, la IA es el futuro, los nuevos modelos de IA te van a echar a la calle, tú si no sabes usar IA, tu empresa va a prescindir de ti, luego en el futuro la IA te quitará el trabajo, aunque seas muy listo, y todo así, ¿no? Toda esta movida. Las gafas son un factor muy pequeño, el tío lo sabe, el tío sabe que unas metas Ray-Ban se van, la gente las va a llevar, porque tú unas metas Quest 3, por mucho que me digas que puede hacer cosas en realidad, es un muerto, y habrá mucha gente que las Apple Vision Pro las lleve, y tienen las líneas muy bonitas, y han hecho lo de los ojos, para intentar hacer que la gente te mire, pero es que al final, no llama, no llama, o sea, me gusta la realidad virtual, y me gusta disfrutar y tal, pero no puedes hacer una realidad aumentada con visores XR, para el público mainstream, salvo que consigas un factor de forma tan pequeño, que pueda pasar por, a lo mejor unas, esto siempre he dicho, unas gafas de esquiar, vale, muchísimo más pequeñas que Apple Vision Pro, muchísimo más ligeras, con unos 200 gramos o así, que sean muy estrechitas, muy ligeras, aunque sea como enteras, pero que sean muy finas, y eso es difícil, es difícil de conseguir, que a lo mejor se consiga, no te digo que no, pero, pero eso ya, con eso ya, y con una buena campaña de publicidad, y muchos famosos, poniéndose ese tipo de gafas de esquiar, puede ser que se pueda llevar, pero eso luego en verano, que se ponen 40 grados en Sevilla, unas gafas de esas, para ir por la calle, por ejemplo, si ya llevas unas gafas normal, que pesan pocos gramos, y llevas una sudada en la nariz, que no puedes con ella, por ejemplo, pero al final es lo que llevarás, ya meta, le interesa tus datos, y con las metas arriba, los puedo obtener igual. Si pensamos en la próxima plataforma de computación, digamos, nos dividimos en la realidad mezclada, los headsets, y los smartglases, y los smartglases, los smartglases, creo que es más fácil para la gente, para que la gente se ponga en la cabeza, porque, ya sabes, casi todos los que se pongan, un paro de glasses hoy, que se pongan en los smartglases, y eso es más de un millón de personas, en el mundo, así que eso va a ser un gran problema, para que la gente se ponga en la cabeza, los headsets, creo que algunas personas encuentran interesantes para jugar o diferentes usos, algunas no todavía. Mi opinión es que se va a ser ambos en el mundo, creo que los smartglases son los que van a ser como el teléfono móvil, una versión de la nueva plataforma de computadora, y los headsets de la realidad mezclada son más como tuve, o tuve, o tuve, tuve, cuando vas a estar para una sesión más immersive, y quieres acceso a más computadoras, y mira, los glasses son un gran form factor, y hay muchas constraintes en eso, como no puedes hacer el mismo nivel de computadora en un teléfono.